saludo saludo mi gente yo soy DJ T y este es un nuevo vídeo para mí hace unos días mi hermanito el profe de Costa Rica me hizo un reto cual reto el reto del limón ahora quiero ver al DJ T cumpliendo el reto del limón comiéndose un limón ácido así que vamos a empezar yendo de compras por limón vamos a coger un poco de limones para el reto del profe realmente me gusta buscarlos así que brillen este tipo de limón tiene más jugo que alguno como éste y que esté más o menos sobre lo blandito ese es el truco para escoger un buen limón así que brillo y que esté bien suave ahí vamos ese reto del limón es un poco a mí no me gusta mucho pero bueno no puedo quedar mal con mi hermanito profe du así que hay que inventar algo que se me puede ocurrir y ya sé vamos a hacer una limonada pero es que con la limonada no estoy haciendo el reto del limón estoy picando los limones y no estoy haciendo el reto como tal bueno pues si no vamos a quedar mal con el profe du vamos a hacer el reto del limón aquí está no 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 pero chuparlo así no chuparlo así no se me ocurre algo que ustedes creen voy a hacer algo mejor y así no quedo mal con mi hermano profe du voy a hacer el reto del limón pero diferente bueno nos quedaba un poquito de tequila por ahí así que saludo a todos ustedes vamos con esta margarita hoy y vamos a hacer como debe ser el reto del limón un poquito de sal cogemos el limón y a la salud de ustedes señores un tequilita y vamos a hacer el reto del limón así se quedó bien así se quedó bien bueno acabo de hacer mi reto del limón que me reto del profe du nada ya cumplí lo he hecho por acá pero diferente al estilo de jt le pusimos un poquito de sabor a este a este reto realmente es uno de los pocos que yo me atrevería a hacer aquí en la red nunca un reto que vaya que vaya contra usted que vaya contra tu salud ni para buscar line ni para buscar vistas ni nada simplemente para divertirse como lo estamos haciendo ahora mismo acá el profe du y yo nada me despido como siempre señores espero que la hayan pasado bien que se hagan divertido un ratico y el que quiera este tipo de reto del limón pero un tequila que lo haga y que brinde por mí y por todo que bien que nos hace falta nada nos vamos como siempre nos vemos nos vemos por ahí en otro vídeo de dj t dj t